Toyota y MAF con su plan Toyota Life presentan a Carlos Sarmiento, especialista en financiamiento. Hola y bienvenido a MAF. Sabemos que estás buscando el Toyota de tus sueños y además un financiamiento con cuotas irresistibles que se adecúe a tus necesidades. Al igual que tú, la familia Martínez buscaba lo mismo y eligieron el plan Toyota Life. ¿Y por qué lo eligieron? Porque es el financiamiento más flexible en el mercado con cuotas accesibles. Te permite diseñar las cuotas de pago a tu medida y te da la oportunidad de renovar tu Toyota, la marca japonesa con mayor confiabilidad y respaldo. El plan Toyota Life se divide en tres partes. La cuota inicial. Puedes elegir pagar el 10, 20, 30, 40% del valor del vehículo, previa evaluación y aprobación crediticia. Las cuotas mensuales. Elige qué cantidad se acomoda tu ingreso. Puedes pagar en 24, 28, 32 o hasta en 36 meses. Tú decides. Y la cuota final, la cual deberás pagar al término de tus cuotas y que puede ser desde el 10 hasta el 50% del precio del vehículo. Esta cuota hace posible que durante tu financiamiento pagues cuotas más bajas. Debes recordar siempre que el monto de la cuota mensual va a depender del pago de la cuota inicial y de la cuota final. Pensando en ti, el plan Toyota Life ha diseñado tres opciones que puedes elegir cuando llegue el momento de pagar tu cuota final. Renueva tu Toyota. Acércate a cualquiera de los concesionarios de la red Toyota para que te ayude a venderlo. Con ese monto, no solo podrías pagar la cuota final, sino también podrías utilizar el saldo para pagar la cuota inicial de tu nuevo Toyota. Cancela el cash. Cancela tu última cuota en el mes que corresponda según tu cronograma, luego del mes 24 o luego del mes 36. Reprograma tu cuota final. Podrás reprogramarla hace 36 meses, dependiendo del plazo inicial elegido, luego de una evaluación con un ejecutivo comercial de MAF. Esto es el plan Toyota Life, la elección ideal de financiamiento de la familia Martínez. Así como ellos, tú también podrás vivir una y otra vez el sueño de manejar un Toyota nuevo siempre. Soy Carlos Armiento, especialista en financiamiento, y nos vemos en un próximo video. MAF, especialistas en financiamiento automotriz.